Nuestro Señor profetizando dijo ese templo no quedará piedra sobre piedra quien preparó el cimiento de su propio templo Nuestro Señor él mismo dictaminó que no quedaría piedra sobre piedra para él levantarse al tercer día siendo la roca que desecharon los edificadores y la piedra del ángulo de la iglesia la mujer en el EFA tiene un muy importante significado cuando tú entiendes quién va a ejecutar ese juicio cuando tú comprendes que el rollo volante del capítulo 5 nosotros vimos que es la ley no había gracia todavía no había evangelio todavía el rollo escrito por los dos lados que volaba y vimos que las medidas eran el pórtico de Salomón y el Señor dijo yo soy la puerta es decir toda la narrativa de Zacarías 4 te está diciendo quién es la luz quién es Oro Babel quién es el monte quién es la roca quién dieron testimonios como los dos ungidos quién es la ley que ejecuta contra los malignos contra el adúltero contra el que hurta contra el que blasfema para entonces introducirte al juicio que se representa en la mujer y el EFA lo que yo quiero que tú comprendas es el orden de Dios aún en los profetas hay un orden no te voy a presentar un juicio no te voy a presentar dos formas de juicio sin presentarte quién tiene la autoridad de ejecutar ese juicio en el mundo espiritual y para nosotros una aplicación es absolutamente todo lo que se ejecute en juicio está en manos de quien tiene la autoridad aquí es donde usted tiene que creer y que la palabra se desredeje que para usted ninguna condenación hay para los que están en Cristo porque quien ejecuta todo juicio es Dios quien ejecuta toda justicia es Dios y hablando de justicia los juicios de Dios son justicia de Dios vamos a entrar en la mujer y el EFA y vamos a darle lectura a todo lo que necesitamos aquí ver Zacarías capítulo 5 versículo 5 y salió aquel ángel que hablaba saben quién es verdad y me dijo alza ahora tus ojos y mira es esto que sale y dije qué es y él dijo este es un EFA que sale además dijo esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra por favor anote que aquí nos está hablando nada más de Israel aquí está cubriendo juicio para toda la tierra y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel EFA y dijo esta es la maldad y la echó dentro del EFA y echó la masa de plomo en la boca del EFA alcé luego mis ojos y miré y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y traían alas como de cigüeña y alzaron las mujeres y alzaron el EFA entre la tierra y los cielos verso 10 dije al ángel que hablaba conmigo a dónde llevan el EFA y él me respondió para que le sea edificada casa en tierra de sinal cuando esté preparada lo podrán lo pondrán sobre su base esto es lo que vamos a desarrollar muy especialmente una de las primeras cosas que usted va a anotar o quiere anotar usted puede escribir, anotar la etimología de la palabra EFA es del hebreo pero original de origen egipcio antiguo y significa medida medida aparece en el antiguo testamento en el contexto de la preparación de alimentos o de las ofrendas sacrificiales expresadas en cantidades específicas eso está en Éxodo 16.36 Levítico 5.11 para darles dos ejemplos escuchen esto por favor tenemos que poner un fundamento para entonces desarrollar el grueso y que el Señor nos hable por favor mucho atención un EFA en el contexto de lo que usted va a ver aquí hay una mujer dentro de una cesta un EFA era una especie de canasta un EFA era una especie de vasija una vasija que podía contener las cantidades específicas para la venta específicas para la ofrenda para el alfolí un EFA tenía la capacidad su tamaño donde una mujer de tamaño regular podía caber allí dentro aquí no hay un ejemplo no hay aquí como una especie de alegoría no, no, no una cesta en Panamá hay unas cestas de paja que le llaman motete ¿verdad? hágase la cuenta que un EFA es como un motete muy grande mucho más resistente donde una persona puede caber dentro con facilidad eso es un EFA eso es un EFA pero era un tamaño específico una medida muy específica entonces tenemos que entender que un EFA es una medida justa y específica de algo en este caso ¿de qué se trata el EFA? ese EFA contiene una medida y una cantidad específica de iniquidad leí a leer el versículo 6 y dije ¿qué es? y él dijo este es un EFA que sale además dijo esta es la iniquidad de aquellos en toda la tierra hermanos el EFA que aquí hay presentado escuchen bien es la medida precisa exacta es el colmo es el límite cuando Dios está presentando esto es que la tierra está presentando la iniquidad y el pecado tan grande que llegó al tope hermanos la justicia de Dios nunca llega antes y nunca llega después la justicia de Dios no es la que está y que bueno me parece que ya la tierra como que ya no 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 hay una medida hay un tiempo específico de Dios nosotros podemos decir no pero es que ya la cosa está fea hoy Tito me decía varón yo hoy ya yo quiero que Cristo venga ya ya para qué estamos aquí yo hoy ya Tito quiere ir para adelante Tito qué pasa muchacho está comenzando a crear un segundo chichi échale ahí échale falta hermano por más por más por más que usted esté viendo que la cosa está fea no es según nuestra vista no es según la guerra de Ucrania no es según el coronavirus es según Jesucristo es según la determinación cuando Dios decida que llegó la humanidad al colmo de su medida no es la medida tuya no que Cristo ya viene que Cristo ya viene que Cristo ya viene que Cristo ya viene no hay que estudiar no hay que trabajar deja la flojera hay que estudiar todavía muchacho meta le gana ponga negocio y eche para adelante porque es la medida de Dios ¿sabe qué te quiere decir Dios en este momento? no temas es en mi tiempo no temas yo tengo el control hermano Satanás no controla hermano Satanás puede controlar un sistema de los que decidieron adorarlo a él pero la Biblia dice que Jehová dice mía es la tierra y su plenitud y todo lo que habita en ella aún la maldad tiene una medida de Dios el efa es una medida de maldad de iniquidad que le indicó a Dios que era el tiempo perfecto propicio para comenzar un periodo nuevo ¿quién está ejecutando esto? acuérdense quién tiene la plomada escuchen hermanos atrás en Zacarías capítulo 4 ¿se acuerdan que les dije que era la plomada? un comienzo el inicio de algo Cristo es antes y después de Cristo la historia es antes y después de Cristo nuestras vidas es antes y después de Cristo la plomada marcaba un inicio de un periodo nuevo y ese periodo se llama la gracia de Dios manifiesta en Jesucristo que nos alcanzó ¿sabe? lo interesante de llevar esta enseñanza sistemática es que ahora usted va a saber por qué en el 4 dice la escritura que la plomada está en las manos de Sorobabel y usted dice ahora entiende la plomada es Cristo y Sorobabel es Cristo la plomada es Cristo y Sorobabel es Cristo yo les he dicho Cristo está en todo lado no podíamos dejar por fuera Sorobabel ahora cuando usted está viendo esto quien va a ejecutar quien va a ejecutar todo esto es nuestro Señor Jesucristo la plomada está en las manos de Sorobabel y aquí se está mencionando exactamente lo mismo la justicia de Dios hermanos no llega tarde pero la justicia de Dios hermanos también es algo que está mucho más allá de la comprensión humana la palabra justicia en el hebreo es la palabra zadeka a los que le gustan apuntar palabras raras la palabra justicia en el hebreo es la palabra zadeka o zedeka es el estándar ético de Dios de tratar a otros como a la imagen de Dios con la dignidad que Dios les da a aquellos que merecen esa palabra también traduce como mitzta que se llama que tiene que ver con la justicia restaurativa la justicia de Dios no es solamente como la justicia humana y usted se tiene que alegrar de esto porque yo no le voy a enseñar solamente que es la mujer en el hebreo pero usted lo va a ver que es la mujer en el hebreo quién es la mujer quiénes son las dos mujeres quienes levantan la tapa usted lo va a ver pero usted tiene que ver aquí algo más allá lo que aquí se está revelando no solamente es el tiempo donde se colmó la iniquidad del hombre sino que usted tiene que revelársele la justicia santa de Dios la justicia de Dios la justicia de Dios derivada de la palabra tzadeka es mitzta que es justicia restaurativa es restaurativa es la justicia que restaura la justicia de Dios no es la justicia solamente que decide quién es culpable y quién es inocente es que hace un tribunal cuando los tribunales deciden fulano de tal robó bueno le toca en tres años por robar tal fulano hizo tal cosa tanto tiempo la ley determina esto determina lo otro esa es la ley plana la justicia de Dios que se está hablando aquí no se está hablando de una cualquiera justicia es la justicia restaurativa ¿sabes cuál es la justicia restaurativa? que Dios va a tomar al que está siendo oprimido Dios va a ir a buscar al que está siendo abusado Dios vino por el pobre Dios vino por el menesteroso Dios vino por lo vil y menospreciado la justicia de Dios no es solamente decidir quién es bueno y quién es malo la justicia de Dios es tomar a aquel que está siendo oprimido abusado el pobre el menesteroso y de los vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios a los entendidos lo dice la escritura la justicia de Dios va mucho más allá y por qué la justicia se te tiene que revelar porque nosotros vivimos cada día hermanos cosas que nosotros decimos ¿qué hago con este tipo? ¿qué hago con esta situación? ¿qué hago con este vecino? me tiene loco señor que se le queme el radio que se le queme el radio que se prenda ese bar que se prenda ese bar que se prenda la justicia de Dios llega a su tiempo déjalo que corra déjalo que corra hay gente que te están haciendo mal que te están haciendo mal y tú le estás haciendo bien pero la justicia de Dios va a llegar a su tiempo perfecto hermanos tú no tienes que desearle mal a nadie déjalo que corra déjalo que avance hazle el bien págale mal con bien dice la escritura con asco de fuego sobre su cabeza hazle algo bueno que él se que tiene problema acá yo le acabo de poner un tremendo peñón para que se tropiece yo le flateé la llanta y este tipo lo que viene es que me trae un saquito de arroz ¿qué está pasando aquí? está reflejando la justicia de Dios el sedeca de Dios la justicia que restaura la justicia que va por el que está siendo oprimido o está reflejando a Cristo la justicia de Dios no es la justicia humana eso es lo que quiero que tú entiendas no es la justicia humana la de la constitución no es una justicia que va por el menestoroso va por el oprimido y esa es la justicia que se está reflejando aquí en la visión de la mujer y el espaió un versículo que quiero que tú tengas en cuenta es Levítico capítulo 19 35-37 dice Levítico 19-35-37 de la justicia de Dios no hagáis injusticia en juicio escucha en medida de tierra en peso ni en otra medida fíjate que Dios todo en medida balanzas justas pesas justas y medidas justas tendréis ese mismo como es la justicia perfecta para nosotros nosotros tenemos que hacer igual con nosotros yo Jehová nuestro Dios que os saqué de tierra de Egipto guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y poned dos por obra Levítico 19-35 al 27 esta es la justicia de Dios cuando usted está viendo volvamos a Zacarías capítulo 5 versículo 6 y dije que es y dijo este es un efa que sale este efa hermanos es la justicia perfecta es el sedeka de Dios es el mishta de Dios es la justicia hermanos esta es la justicia no solamente para castigar al mal escuche esta no era la justicia solamente para venir y castigar al malito no la justicia el rollo que volaba lo vivo el rollo que se iba a poner en medio de los ladrones era Cristo el pórtico era Cristo la puerta venía venía la puerta venía la luz venía Zorobabel a la tierra venía el rollo venía la palabra se encarnaría la palabra se encarnaría el rollo se encarnaría la puerta él traía la justicia esa justicia lo vimos se iba a poner en medio de los ladrones en medio de los que blasfeman dice la palabra de Dios el rollo el rollo dice como está en uno y el otro lado yo lo he hecho salir dice Jehová de los ejércitos y vendrá el rollo a la casa del ladrón a la casa del que jura falsamente en mi nombre y permanecerá y permanecerá a la plomada permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras el rollo venía y el rollo llegó a la tierra la justicia que venía para el mundo hermanos no solamente venía a castigar al malo al que hurta venía a levantarte a ti y a mí nos venía a levantar nos venía a sacar del pozo sin agosto nosotros que no teníamos ciudadanía nosotros no estábamos en ningún pacto los gentiles éramos llamados malditos porque nosotros no podíamos por nuestra cuenta circuncidarnos no yo quiero ser de Abraham yo quiero ser judío no no para ser usted judío usted primero tiene que tener mucha plata usted para ser judío usted tiene que ser un gentil con plata con plata acá a veces para poder ser líder usted tiene que tener plata sino usted no no estamos pareciendo a él las iglesias están cayendo en eso la excepción de personas el señor nos guarda en el libro la justicia de Dios que venía el EPA la medida perfecta traía lo justo para levantarnos a nosotros traía lo justo para condenar a Satanás juzgarlo traía lo justo la medida perfecta para darnos a nosotros salvación esta justicia para que nos llegara a nosotros hubo que pagar un precio hermanos el EPA que viene no solamente traía en medio la iniquidad sino que traía también lo que nos levantaría a nosotros de donde estábamos en actos 12 por favor vaya siga conmigo en sacaría capítulo 7 esta iniquidad de ellos en toda la tierra y aquí la levantaron la tapa y aquí levantaron la tapa de plomo y una estaba sentada en medio de aquel EPA había una mujer en medio de la medida y el me dijo esta es la maldad y la echó dentro de el EPA es decir esta mujer que tiene una representación muy especial está en medio de la medida de maldad y de iniquidad que había en toda la tierra y la echó dentro del EPA y echó la masa de plomo en la boca del EPA hermanos en el versículo 11 dice y él me respondió para que le sea edificada la casa a esa mujer en tierra de Sinar si algunos tienen comparaciones bíblicas o alguien tiene comentarios posiblemente posiblemente usted va a ver que allí aparece que Sinar es Babilonia alguien me lo puede confirmar Sinar que dice de tu Biblia Joshua Sinar es Babilonia hermanos Babilonia es representativa de todo el pecado de la humanidad desde la torre de Babel no crea que Babilonia viene solamente del imperio de Nabucodonosor Babilonia viene de la torre de Babel los que querían alcanzar el cielo por su cuenta adorando a deidades de ángeles caídos a Satanás Babilonia en toda la palabra del Señor son los representantes en la tierra de la iniquidad del diablo satánica esta mujer tiene relación absolutamente directa con Apocalipsis capítulo 17 en el desenlace final hermanos yo le podía a usted presentar aquí cantidades en toda la Biblia usted va a encontrar el significado de Babilonia como enemiga de Dios como la que propone la iniquidad y la maldad no desde días de Nabucodonosor desde los días de la torre de Babel desde Nimrod los que estudian un poco el tema de ángeles caídos etcétera saben que esas culturas de los días de Nimrod tienen mucha relación con el tema ángeles caídos con el tema del diluvio cultura sumeria tantas cosas hermanos pero esas son enseñanzas que vamos posiblemente aparte en Apocalipsis capítulo 17 vaya conmigo por favor dice la palabra de Dios vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera la que está sentada sobre muchas aguas acuérdese que en el EFA esta sentencia que viene no es solamente para Israel sino que dice que esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra en el 11 nos damos cuenta que la tierra de Sinar es Babilonia por eso en Apocalipsis la mujer está sentada sobre muchas aguas y muchas aguas en la Biblia es muchedumbre de naciones muchedumbre de personas es las naciones completamente así que aquí está viendo usted la relación directa con la mujer que está sentada o que está en medio del EFA ahora lo que usted está viendo en Apocalipsis 17 es directamente la misma mujer la representación de una mujer la representación también tiene relación con un engaño tiene relación también con un maquillaje cuando se acuerdan que a Dios no le gusta nada maquillado nada que parezca y no lo es ¿amén? hay un engaño aquí lo que usted está viendo en Apocalipsis 17 es un engaño dice el verso 2 con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones lo mismo que dice en Zacarías abominaciones y de la inmundicia de su fornicación y en su frente un nombre escrito un misterio que dice allí Babilonia Sinar Sinar Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra verso 6 vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús cuando la vi quedé asombrado con gran asombro hasta ahí lo vamos a ver la misma mujer que usted va a ver en Zacarías capítulo 5 versículo 6 en adelante esa mujer y aquí levantaron el verso 7 estoy de nuevo en Zacarías capítulo 5 versículo 7 aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio del efa y si sabemos que Sinar es Babilonia y todo en la palabra de Dios relacionado a Babilonia se trata de enemigos de Dios desde el principio de los tiempos Dios está presentándote aquí un juicio donde ubicaría esa maldad esa iniquidad habría una ciudad que controlaría y estaría en el medio de ese pecado mundial esta mujer está representando hermanos quien dirige quien controla las naciones y la inmundicia el pecado la iniquidad de todas las naciones rodean a esta representante de Babilonia la Biblia tiene representaciones muy especiales tanto para bien como para mal la mujer representa muchas cosas para nosotros en positivo representa la iglesia porque somos que la desposada que va a ser esposa verdad en Apocalipsis capítulo 12 lo vimos que había una mujer a punto de dar a luz con dos estrellas 12 tribus y el alumbramiento es cuando Israel vea todas las cosas dijimos que no puede ser la mujer del 12 de Apocalipsis la iglesia porque esa es la mujer nosotros somos la esposa o eres esposa o eres la mujer yo prefiero ser la esposa quien quiere ser la esposa les digo que ya usted es la esposa ya usted es la esposa ya usted lo es hermanos estamos del lado correcto de la historia que lindo es el señor pero hermanos no podemos nosotros nunca a manquillar las cosas sino que hay que llamarlas por su nombre también la representación así como la iglesia es representada como una mujer como una novia como una desposada Israel es representada como una virgen a punto de dar a luz Satanás siempre copia todo él es engañador el ángel de luz que se disfraza como ángel de luz y disfraza también a sus ministros dice la palabra de Dios la iglesia falsa quien modificaría todo lo que fue el comienzo de la iglesia desde los días de Jesús también se representa como una mujer porque es un engaño porque es una imitación no podemos nosotros discutir que el cuarto imperio mundial es Roma hermanos eso no se puede discutir solo cuatro imperios hay el quinto será el del señor el quinto es la piedra que rompe la estatua según la visión de Nabucodonosor y Daniel esta mujer hermanos en el cierre en el cierre de los tiempos que ya estamos viviendo casi es representada y tipificada hermanos como una mujer representa un engaño representa una una falsa religión indiscutible eso nosotros no lo podemos dejar de decir porque es lo que está escrito aquí usted puede estudiarlo los colores púrpura y escarlata nosotros sabemos que el imperio romano tanto el imperial como el papal fueron los que persiguieron a los mártires de Jesús y aquí está muy claro que aquí está escrito hermanos que ella es la responsable porque dice Apocalipsis 17 6 vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asunto solamente el imperio romano hizo eso en los dos periodos tanto papal como imperial indiscutible la iniquidad que estamos viendo en Zacarías capítulo 5 esta mujer que usted está viendo aquí repito vuelva a Zacarías capítulo 5 y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa y si esta mujer fue llevada a tierra de Sinar y Sinar es Babilonia estamos hablando de la misma mujer esta medida este pecado dice el versículo 8 esta es la maldad y la echó dentro del efa es la medida el colmo de Dios el tope el límite de Dios y echó la masa de plomo en la boca del efa y al ser luego mis ojos y miré y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y traían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos el ángel pregunta ¿dónde llevan el efa? solamente solamente bíblicamente no hay otra representación de mujer que no sean las tres que yo les mencioné la falsa la esposa del cordero nosotros la iglesia y la nación de Israel solo tres en la biblia no hay más representaciones en el no hay ¿quién detuvo el imperio de la muerte? ya lo hemos estudiado la ley reinó la muerte desde Adán hasta Moisés porque con Moisés llega la ley el rollo que volaba era la ley y después el evangelio también sería el señor porque él también es las buenas nuevas un error que se está cometiendo es que se cree que Cristo no tiene nada que ver con la ley cuando él es el rey de justicia y la ley representa la justicia de Dios la santidad de Dios el carácter de Dios el que el hecho de que él como el verbo se encarnó y la ley se cumple sobre él para que yo creyendo en él entonces yo tengo libertad de la ley no significa que él es la justicia intrínseca en la ley hermanos Dios es justicia Dios es justicia hace poco veía un programa de debate y le preguntaron a la apologeta ¿por qué Dios? ¿por qué Dios? ¿por qué Dios permitió el diluvio? ¿por qué Dios permitió el diluvio? ¿qué clase de Dios es eso? ¿por qué Dios permite la maldad? ¿por qué Dios permite esto? ¿por qué Dios permite lo otro? miren hermanos una de las manifestaciones más grandes del amor de Dios escuche bien por favor una de las manifestaciones más grandes del amor de Dios escúchelo bien y que se plasmó en la cruz y que y que resucitó el tercer día su amor es justicia arma ¿por qué Dios dejó que Adán? ¿por qué Dios permitió el diluvio? ¿por qué Dios permitió Sodoma y Gomorra? ¿por qué Dios va a acabar el mundo con fuego y tantas cosas? ¿por qué? ¿por qué? corrompieron la humanidad degradaron la genética habían gigantes lo último que hicieron estos ángeles caídos es que contaminaron la genética animal esas cosas de las de griegas mitología griega hermanos no era todo fantasía hubieron criaturas que anduvieron en el tiempo prediluviano que tenían esas formas no es todo mitología la Biblia dice que los designios del corazón del hombre eran de uno solo continuamente al mal solo Noé hermano y su familia conservaban pureza usted sabe lo que es toda una tierra contaminada en pecado en inundicia usted sabe lo que es Dios viendo en minotauros o una sirena un gigante de no sé cuántos pies dice que eran como los cipreses usted sabe lo que es gente matándose solamente por querer matar usted sabe lo que es la gente fornicando con animales y con muertos usted sabe lo que es la mamá matando al hijo el hijo matando a la mamá eso estaba pasando en los días del diluvio si Dios no es un Dios de amor no trae el juicio del diluvio el amor de Dios no puede ser esto no puede continuar la mujer en el EFA está viendo Dios la maldad que había encima de eso Dios le confió su justicia a la nación de Israel se la confió les dio a ellos una nación de sacerdotes los hacen libres a ellos de tierra de Egipto los hacen libres les da los mandamientos y la ley caminaran tenían que caminar en rectitud creyéndole a ese Dios que hizo la nación de Israel también se corrompe también quebrante el mandamiento quebrante el pacto santo Dios acusa a la nación de Israel con los profetas que hicieron los profetas acusar a la nación de Israel ustedes también quebrantaron a Dios quebrantaron su ley el trabajo número uno de los profetas fue señalarle a la nación de Israel ustedes también fallaron no fue solamente la humanidad la que pecó ustedes a ustedes se les dio los mandamientos a ustedes se les dio la ley a ustedes ustedes vieron la gloria por eso que usted ve como Dios le recuerda a ellos una y otra y otra vez como los saqué dice Dios como los saqué con mano poderosa de Egipto no se acuerdan a lo largo de la escritura Dios se los dice los alimenten en el desierto columna de fuego a la noche nube de día no se gastaban sus calzados hice brotar agua de la roca comieron el maná del cielo y aún así ustedes me fallaron a mí porque no hay justo ni a un uno dice la escritura no hay quien busque a Dios no hay quien haga lo bueno dice la carta a los romanos la medida de iniquidad y de maldad llegó al polmo de Dios hacía falta el sacrificio santo hermanos la justicia de Dios tenía que enviar la plomada la justicia de Dios tenía que enviar al anillo de sellar la justicia de Dios tenía que enviar a la puerta la justicia de Dios tenía que enviar la lámpara de bronce la justicia de Dios tenía que enviar la roca la roca que desecharía los edificadores y esa roca marcaría un inicio de la justicia de Dios él vino por el menesteroso vino por el oprimido vino por el que no tenía pacto vino por aquellos que estaban sin ciudadanía y le demostró a Israel yo voy por ellos primero y ustedes van a tener que esperar para que ustedes vean mi justicia primero manifestada en ellos en usted en usted en usted el amor de Dios el amor de Dios la más grande manifestación de él hermanos es su justicia castigar la iniquidad pero también levantar hacerle justicia al que piso el pescador ahora le dice ven a ti te voy a hacer pescador al cobrador de impuestos cuando le iban a pagar los impuestos a Leví Mateo los judíos escupían al decían tiraba los impuestos le di a ese cobrador de impuestos sentado en esa silla me imagino que ese lugar apestaba le di a Mal a ese le dijo dime a la prostituta que le lavó sus pies con lágrimas y un finísimo perfume de nardo puro hijo de ella se va a ingresar ninguno de ustedes me besó cuando yo entré pero he hecho por medio la besa y me han preparado para la sepultura de ella se va a hacer al fin la justicia de Dios no solamente vino a traer castigo y hoy te quiero mostrar ese amor la justicia de Dios nos vino a buscar hermanos su amor es justicia su infinito amor es justicia hermanos en Sodoma y Gomorra dice la escritura que aún los niños tocaban la puerta del Lord queremos estar con los varones permítenos estar con los varones no tengo dos hijas señoritas no han visto esposos hagan comida como quieran no queremos tus hijas queremos a los varones quien eres tú acaso te crees juez de nosotros aquí niños dice la Biblia que desde el más pequeño hasta el más grande niños niños el amor de Dios dijo esta ciudad no puede ser esta ciudad no puede ser voy a dar un testimonio y un ejemplo y sentar precedentes ustedes saben lo que hemos enseñado eso ahora pero el amor de Dios es justicia el apologeta no sabía contestar bueno tres el chavo del ocho con su espíritu no sé se lo comieron con yuca se lo comieron con yuca no supo responder no aguanté le escribió ahí abajo señor apologeta métase más aguanta a veces no puede le escribió ahí señores el amor de Dios es justicia el diluvio fue por justicia y pa 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 le dejó una enseñanza ahí vayan para mi canal aprendes que aquí peleando son que están no saben ni depende de la palabra de esta apologeta ahí se guarda cuántos creen que el amor de Dios es justicia por eso no podemos nosotros divorciarnos hermanos balance ustedes saben cuál es nuestro pacto cuál es nuestra postura en cuanto al tema de la ley pero no se crea que podemos vivir un mundo sin ley eso no puede funcionar la ley sigue marcando la pauta marcando el pecado diciéndole a la gente sin Cristo no puede ser salvo sin ese salvador sin el anillo de sellar sin el jabón de lavadores sin el sorobabel verdadero sin la gloria verdadera sin el templo verdadero usted no verá a Dios las dos mujeres representadas aquí tienen una sola explicación de la misma manera que los cuatro carpinteros hubo una intentaron dar una interpretación que los cuatro carpinteros representaban los los el tiempo de Ciro de los persas no 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 o sea el evangelio y la ley cubriendo toda la tierra las mujeres son la única representación posible que levantan levantan la tapa de lefa hermanos donde está la mujer allí la tapa de lefa ellas las dos mujeres que tienen alas como águila se acuerdan en Apocalipsis 12 como esa mujer la mujer es llevada con alas como de águila también no 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 es invento estas dos mujeres son un símbolo de Israel que representa la ley y de la iglesia que también representa la esposa sólo dos iglesias dos perdón dos pueblos el pueblo escogido nación de Israel y el pueblo adquirido por Dios la iglesia según Romanos capítulo 11 hermano solamente puede tener una explicación las dos mujeres que levantan la tapa la cobertura fíjense el versículo 9 alcé luego mis ojos y mire y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas el viento en la palabra de Dios también representa como Dios recorre la tierra siempre se habla de los cuatro vientos traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos dije al ángel que hablaba conmigo a dónde llevan el efa y él me respondió para que sea edificada casa en tierra de Sinar y cuando esté preparada la pondrán sobre su base no sé si sus comentarios le ayudan allá pero esto tiene relación a que cuando Dios haga juicio sobre Babilonia se le colocará una tapa de plomo al efa según el escritor sagrado y eso significa que ya no habrá más iniquidad se le pondrá fin a la iniquidad se le pondrá fin al pecado solamente la nación de Israel fue portadora de la ley en el antiguo testamento nadie más la iglesia es la única portadora del evangelio salvo los judíos que creen solamente los portadores tanto de la ley como del evangelio podrían llevar en sus manos en sus alas la iniquidad hasta el lugar donde Dios ejecutará juicio sobre ella y ese lugar se llama Babilonia tierra de Sinar es la iglesia es la ley es el evangelio la única cosa que contrarresta las maquinaciones somos o no somos la sal de la tierra o la luz del mundo dígamelo usted confirme usted solamente nosotros por el espíritu por la palabra podemos contrarrestar y ser librados de todo mal de condenación del mundo hermano para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia ganancia somos nosotros peregrinos de este tiempo pero nuestra ciudad la línea está en el reino de los cielos fuimos hechos por nuestro señor reyes y sacerdotes reyes y sacerdotes la mujer en el efa es la maldad la iniquidad hermanos esto se llama buenas nuevas ¿sabe por qué hermano? porque hay gente hay personas que piensan que toda la maldad que estamos viendo no se va a acabar ¿usted sabe cuánta gente anda por ahí pensando esto como que no hay fin? ¿usted sabe que hay gente que piensa que esto no hay gente que piensa que de verdad nada puede acabar con la maldad mucho más los que no conocen a Cristo piensan que esto no tiene final que esto va a ser de mal en peor hay gente que piensa que vamos y vamos de mal en peor va la cosa va avanzando pero hermanos la justicia de Dios me revela que la maldad tiene una medida de Dios específica y va a llegar el momento y va a llegar ese día y ese día no está muy lejano pero ese día va a ser en el tiempo de Dios donde todo lo que tú ves que es maldad que es iniquidad hay injusticia en el mundo hay gente muriendo de hambre hay gente podridos en dinero y hay lugares que la gente está muriendo de hambre todavía se están viendo casos de tráfico de personas tráfico de órganos de todas cantidades de cosas la pedofilia no se aguanta los satánicos están bebiendo sangre están consumiendo carne humana están consumiendo carne de fetos esto da asco esto es peor que Sodoma y Gomorra los niños están perdiendo su inocencia la maldad de los hijos contra los padres y los padres contra los hijos está en aumento si nosotros no tuviéramos la esperanza de la palabra que vendrá un día que vendrá un día que vendrá un día que nuestro señor dirá ya basta ya no más se acabó la maldad voy a establecer mi justicia mi justicia mi justicia va a levantar y va a hacerle juicio a todos esos millones y millones de niños hermanos millones de niños gritando por justicia millones y millones de personas desaparecidas los campos de concentración en China no dan más la maldad no da más cómo juegan con nosotros como si fuéramos muñecos cómo nos engañan cómo nos aterrorizaron por dos años innecesariamente hermanos una campaña de terror sin precedentes en la historia de los medios de comunicación y qué podíamos hacer nosotros gloria al señor que podíamos decir yo tengo a Jesucristo yo tengo tu palabra yo te tengo a ti señor aleluya y nos aferramos a la fe y dimos señor ahora es cuando qué bueno que tú estás conmigo cuánto dijimos en medio de esta situación que habría sido de mi vida y de mi casa si tú no hubieses estado en mi corazón a dónde habría ido señor que habría sido de mi vida pero el señor estaba con nosotros por eso que nosotros necesitamos seguir llevando este evangelio hermanos usted tiene una paz usted tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento usted tiene una confianza inquebranta ahora usted entiende los momentos duros ahora usted entiende los momentos de crisis ahora usted entiende cuando se acabó la defensa ahora usted entiende cuando me votaron del trabajo y ahora usted dice yo sé que mi redentor me tiene que levantar del polvo de donde él vive me va a rescatar yo no sé yo voy a esperar no sé lo que voy a hacer pero él me va a levantar él me va a suplir no importa quién se fue no importa quién se quedó yo sé que mi Cristo vive porque porque él es justicia él es justicia y él me va a levantar en su justicia hoy yo quiero que a ti se te revele la justicia de Dios que es perfecta va a llegar ese momento donde los que te hacen mal donde los que conspiran contra ti van a llegar a un colmo delante de Dios que todos sus planes y sus proyectos se les van a caer se les van a caer y delante de ellos Dios va a poner la mesa llena de cosas adereza mesas dice el salvo 23 adereza mesas delante de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite mi copa estará rebosando ¿por qué? porque Dios se va a encargar de que los que conspiran contra ti vean la justicia que él hará para tu casa y mí ¿qué va a ser justicia? es perfecta la medida perfecta de Dios un EFA tenía una medida perfecta hermanos usted lo puede investigar ni un gramo más ni un gramo menos era la medida perfecta de Dios para ejecutar contra los malignos contra la iniquidad cualquiera cualquiera que sea que está a la cabeza de eso hermano hay gente que conspira contra usted literal hay gente que está dispuesta a sentarse delante de un brujo para hacerle daño a usted el Señor lo reprenda solo por envidia envidian lo que tienes envidian tu paz envidian tu negocio envidian tu matrimonio envidian tu esposito Señor lo reprenda hay gente que está conspirando pero la justicia de Dios que te da la paz no te va a permitir ni siquiera levantar un dedito así así pingo la justicia de Dios va a venir en favor de tu casa y colocará a Dios a derezas mesas delante de ellos que te persiguen Dios es malo Dios ejecutó el diluvio Dios es malo el amor de Dios se manifestó sobre este mundo caído pecaminoso y se levanta Dios con la esperanza con una familia Noé y sus hijos buscando al Mesías que te iba a dar redención pero hizo justicia con fe Dios es malo no 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 eso fue la justicia de Dios Todoma y Gomorra Dios es malo fuego del cielo justicia de Dios cuando venga tribulación y gran tribulación ven a Cristo ven a Él es el tiempo porque lo que viene no es un Dios airado es la justicia de Dios manifestándose solo eso la justicia de Dios le damos gloria al Señor que ni la maldad ni el pecado ni la iniquidad ni sus líderes podrán hacer ni en el mundo ni en tu vida nada en absoluto que no sea en la medida que Dios se los permita a ellos alabado sea Dios Aleluya le damos gloria al Señor bendecimos esta noche bendecimos esta palabra en esta hora yo oro por todos mis hermanos que están ahí muchos de ellos y los que están conectados en la tradición están hoy recibiendo una palabra que el Señor les dice mi justicia está sobre mí el Señor te quiere decir hoy a tu vida a tu corazón es su perfecta justicia como cualquier justicia no es la del mundo su perfecta justicia a estar a estar sobre tu casa a favor tu Dios yo no te estoy vendiendo emociones yo te lo acabo de revelar a través de la palabra hay una medida exacta y perfecta para que Dios un día se levante funda todo en su lugar y en el nombre de Jesucristo todo en tu vida y en tu vida todo en tu vida y en mi vida Dios llegará a un punto donde todo estará en su lugar el que se levantó contra ti tendrá una maldad de Dios recibirá justicia de tu perfecta y un grano más para recibir el que te persigue solo los justos de Dios la recompensa que el Señor te va a dar a ti con la justicia y de mi vida y cuando te envió a Dios has permanecido conmigo has dicho de aquí no me no digiste a tu brazo puse la mano en el arado nadie nadie me hace mover para atrás el que entendió entendió y el que no entendió entendió el que no le entiende mi gozo el que no entiende mi gozo el que no entiende mi alegría el que no entiende mi paz no me importa yo puse la mano en el arado y no miraré nunca más hacia atrás porque estoy en las manos solamente de un Dios santo de un Dios de amor y que su amor se manifiesta en su justicia bendito Dios de un Dios santo estamos en tus manos Padre eres justo eres justo y bueno eres justo y bueno nuestro Señor Jesucristo es justicia manifiesta levantó al pobre al menospreciado al menesteroso y así como se revela en la mujer y en el EFA tú te levantarás Señor no solamente contra los malignos de todos los tiempos y los castigarás porque le hará justicia a la sangre de los niños de los inocentes que lloran Señor esa sangre clama desde la tierra como la sangre de Abel esos niños claman justicia pero sabemos que esa justicia llegará en tu tiempo ni antes ni después y en esta noche Señor te damos gracias por tu palabra porque nos vamos de este lugar Señor lleno de paz sabemos Señor que tu justicia está sobre nosotros y que dice tu palabra que nosotros somos la justicia de Dios la cruz está en mi la cruz de Dios y Padre celestial le decimos esta palabra en la justicia que nos vamos a dar al dentro de tu presencia 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 cada uno de mis hermanos si tu vies no me encanta mi Señor en la justicia de tu presencia 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 te seguiré te seguiré te seguiré de tu presencia de tu presencia Gracias.